Oye que tiene suerte la chica, fue su cumpleaños, su cumpleaños, en la Quinta Vergara le cantaron cumpleaños, la gente igual es buena suerte, calza perfecto, besos y abrazos por parte de Rafael, sí, 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 febrero bueno es un mes sensible para Carola de Moraz y es que en febrero del año 2011 falleció su padre Juan Ernesto, pero después de anoche este también será un mes que recordará con alegría y es que el monstruo de la Quinta Vergara le regaló un cumpleaños feliz cantando a coro por todo el público, bueno para agasajarla por sus apenas 33 primaveras ¡Ay que joven! En su segunda noche arriba del escenario del festival la animadora enmudeció y se le llenaron los ojos de lágrimas cuando escuchó al público y por supuesto, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, estoy súper emocionada, esto ha sido lo más lindo que he vivido, esto lo cuenta mientras repasa los guiones de los libretos en su camarín En ese lugar hay un ramo de flores que le regaló su equipo de trabajo, el mismo grupo que la aplaudió y la abrazó para regalonearla Agrega a Yerti Muñoz, su mejor amiga y encargada de prensa, ¿sabes qué? le regalaron una moto ¿Qué? ¡Le regalaron una moto! ¿A Carola de Moraz? ¡A Carola de Moraz! ¡Por su cumpleaños, te lo juro, te lo juro! Oye, pero con este saludo y este mensaje de la quinta cantando cumpleaños feliz, o sea, ya se los echó a todos al bolsillo y los picotas van a quedar ahí, ahí botando lava Sale esto en el diario El Mercurio y es que nunca me habían cantado tantas veces cumpleaños en un día, dice Carola de Moraz Resulta que un viejo amigo en motocicleta, se llama Jeremia Israel, llegó para saludarla en su cumpleaños y con el presente de rigor, nada más y nada menos que un scooter ¿Scouter se dice? Un scooter Urbana Suzuki Y Carolina, bueno, quedó plop porque es una aficionada a las motocicletas y no lo podía creer El pequeño regalista Oye, Jeremia Israel también le mandó saludos a través de Twitter y ahí es claro, ahora calza todo Ahora toca Ahora Twitter y la había regalado, fue verdad Fue a Viña a regalarle su moto Fue a Viña, no sé ¿Quién te regaló una moto? Bueno, no sé, pero Ay, tu hermano, ni siquiera tu hermano te regaló Enhorabuena y qué fantástico que te canten un cumpleaños feliz Sí, estar ahí emocionadísima sobre el escenario Pero hay otra que estuvo emocionadísima